Chacarroco Magdalena Coyangarán, Coyangarán, Coyangarán Coyangarán, Coyangarán Así cantado a Chaco Pozo María, la O Y el Benimole Así cantado a Chaco Pozo María, la O Y el Benimole Porque si coro, coro, el mío, coro ya Porque si coro, coro, el mío, coro ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agua de coco!